Bueno, 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 ahí estamos al aire, papi. Oh, qué bueno la spray helada, boludo. Para el que le gusta, ¿no, a mí? Acá no te deja cambiar de arma, ¿viste? No, en donde elegiste el arma es eso. Bueno, vamos a ver qué onda esta, la N-44. También 120 tiros tengo. Yo le pongo el colgante ese y no lo veo, loco, vas al pedo ponérselo. ¿Qué cosa? ¿Dónde coño está el amuleto? Oh, no, no. Claro, esto es la puta, recién mate a cuatro y uno me mató, agarra los cuatro de su amigo y el mío. O sea, le hice toda la jugada al chabón, ¿no? No, 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 no. ¡Pues está en atrás! ¡Barneta este! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias! Caramelos, ¿eh? Todo eso lo está matando el amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. No es que va mal, pero no estoy bien acostumbrado a esto. ¡Listo, papi! Me gané la ballesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!